Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a ir directamente a lo que está pasando en la guerra de Ucrania, la verdad que está pasando de todo, nos llegan noticias, amigos, de que, bueno, al parecer el ejército ruso no está alcanzando los objetivos con la facilidad que dependían, incluso hay noticias de que Ucrania podría haber incluso atacado territorio ruso, pero ahí está, la guerra de la información, lo vamos a ver ahora en unos instantes, pero antes de todo eso vamos a saber lo que ha pasado con Hunter Biden. Atención, amigos, el escándalo que está ahí en Estados Unidos con el hijo de la momia, atención, Hunter Biden, amigos, ese ordenador, se ha sacado toda la información, las redes sociales han tratado de ocultar toda esa información y al parecer hay información donde habla que China estaría en ese contubernio para esas elecciones generales que hubo en Estados Unidos, donde al final ganó de la forma que ganó el padre de Biden. Pero antes de nada vamos a conectar con Meibo Petit. Buenas noches, Meibo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Polonia. Sigues en Polonia, Meibo, lógicamente, bueno, luego hablaremos de la guerra. Primero voy a preguntarte por esta noticia que hablan del escándalo del laptop de Hunter Biden, del pendrive de Hunter Biden, la increíble, increíble historia de su ordenador. Meibo, ¿qué ha pasado con el ordenador de Hunter Biden? ¿Qué se ha descubierto y cómo las grandes big data, o sea, las grandes tecnológicas han tratado de ocultar esta noticia escandalosa a todos los niveles que afecta de lleno al presidente de los Estados Unidos y a su credibilidad? Así es, por más de 18 meses esta información fue tratada como falsa o como una propaganda rusa en los Estados Unidos. Una vez que se publicó, y la primera vez fue con un periódico neoyorquino, tal vez el más viejo de todos, que se llama The New York Post, ellos fueron entregados todo el material que había en la computadora a través de uno de los abogados del entonces presidente y se empezó a divulgar la información, pero en ese momento las empresas y las redes sociales decidieron silenciarlos y prácticamente les quitaron las cuentas. Era imposible para un usuario compartir la información sobre la computadora de Hunter Biden, que adicional a todas las fotografías con el consumo de drogas y con sexo de menores, etc., estaban muchísimos recibos. Se habla de 217 gigas de información que en estos momentos ha entrado a la Comisión de Investigación Judicial en el Congreso porque uno de los representantes republicanos la sometió en el momento en que se estaba haciendo una discusión con lo que era prácticamente la cabeza principal del FBI en Estados Unidos, el jefe encargado de la unidad de ciberseguridad, y ellos le plantearon y le hicieron muchas preguntas sobre dónde estaba la computadora de Hunter Biden, motivado a que existen una serie de evidencias y, de hecho, hay documentos publicados que el reparador de la computadora la entregó al FBI pensando que podían abrir una investigación al respecto. Para ese momento, Jesús, había elecciones en los Estados Unidos y esta información fue ocultada para evitar que perjudicara la campaña de Joe Biden. Ahora bien, ¿a dónde estamos en estos momentos? Está una investigación abierta en el Departamento de Justicia y en el sistema de impuestos de los Estados Unidos. Presuntamente se le está acusando a Hunter Biden, aunque no hay cargo al respecto todavía, de haber violado la ley de lavado de dinero, la ley de pago de taxes, y una ley que se llama FARA, que obliga a las personas que trabajan como lobistas para gobiernos extranjeros a registrarse ante el Departamento de Justicia. Si esto llega a una buena conclusión, cosa que mucha gente cree que no, porque lo que ha evidenciado el caso de la computadora de Joe Biden, perdón, de Hunter Biden, es el hecho de que hay una ley para un grupo y no para otro. Es decir, aquí no se está aplicando la estructura legal que hay en los Estados Unidos, hay favoritismo político y adicionalmente a ello hay una complicidad de los medios de comunicación y de varias agencias del gobierno federal. Y esto nos lleva también a otra conclusión, y es hasta qué punto, por ejemplo, se puede justificar que en los varios de los testigos que se han publicado, Hunter Biden recibió 3.8 millones de dólares de empresas chinas o millones de dólares también de buquizos, una empresa ucraniana que se encarga de comercializar el gas, así como también de Rusia. De Rusia, pero no del gobierno. Todo aparece relacionado con la comercialización de productos a través de oligarcas, o sea, de paso parece que están en la lista de los que están sancionados. Esto ha generado mucha incertidumbre y por primera vez se ha tomado, a través de encuestas públicas en los Estados Unidos, se ha señalado que la gente no cree y están pidiendo que sea clara, es decir, que el Estado abra investigaciones y dé a conocer exactamente por qué esto representa la ausencia de moral, la ausencia de ética por parte del hijo del presidente que utilizó la cura y la posición suficiente para enriquecerse y no sabemos por qué todavía la investigación está clara. Estamos teniendo problemas de comunicación, no sé por qué, pero te está cortando un poco las palabras, no sé si puedes hacer algún tipo de ajuste en el ordenador. Mientras tanto, si quieres, te dejo un minuto y voy a dar aquí la palabra en el plato. Señor Victoria, ¿qué opina usted de todo lo que está comentando? Bueno, yo creo que de pronto, tanto los rusos como los chinos le tienen la cuerda pisada al señor Biden por el tema de su hijo. Sí es conocido que aparentemente Hunter Biden sacó dineros un poco ilícitamente, digamos, coimas y mordidas con negocios un tanto oscuros con la China e inclusive con Rusia. Así que a mí me late que esto va a tener consecuencias porque los Estados Unidos generalmente cuidan mucho ese tema de la corrupción y del lavado de dinero. Y a diferencia de lo que dice la persona que he estado entrevistando, Meibor, a mí me parece que esto va a estallar y va a estallar con fuerza en los próximos meses. No sé si ya tenemos a Meibor recuperada. Sí, es que tenemos problemas, Jesús. Tenemos problemas de comunicación muy fuertes acá con el internet. Claro, que estamos en Polonia, lógicamente. Meibor, voy a sacarte otro tema. Voy a sacarte un vídeo en el que habla, ya no vamos directamente a la guerra, y vamos a hablar de que Rusia exige que se pague su gas en rublos y lógicamente está de alguna forma amenazando a Europa de que si no se hace así se va a cerrar el grifo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. Сегодня, мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Es decir, que es el contrato de los créditos de los créditos de los créditos de los créditos de los créditos. Aquí tenemos a Putin hablando, lógicamente, de que a los países no amigos o pagan en Rusia, o básicamente le van a cerrar el grifo. A todo esto, Meibor, hay que unir la noticia que está hablando claramente de que va a reclutar hasta 130.000 soldados adicionales. Vamos a escucharla. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este jueves un decreto que permite reclutar a más de 130.000 personas adicionales para sumarse al ejército en plena guerra con Ucrania. Según señala el decreto, desde el 1 de abril al 15 de julio, se permitirá el reclutamiento de ciudadanos de edades comprendidas entre los 18 y 27 años, que no se encuentran en la reserva y sean sujetos al reclutamiento para el servicio militar, de acuerdo con la ley rusa. Según el documento al que ha tenido acceso la agencia de noticias Interfax, indica que esto afectará a 134.500 personas. Asimismo, el presidente ha informado de que estará permitido retirarse del ejército a todos aquellos militares marinos y sargentos cuyo mandato en el servicio militar haya expirado. En este sentido, ha instado al gobierno y las comisiones implicadas a garantizar la implantación de estas medidas ante el aumento de la tensión a raíz de la invasión rusa del territorio iraniano. Bueno, Meibor, son dos posturas que toma Putin. Por un lado, estamos hablando de que le da un golpe de mano a Europa a condicionar la venta de gas ruso, aunque sepa que con rublos. Además, ya ha dicho, por ejemplo, Qatar, que ellos no pueden suministrar el gas suficiente para toda Europa. La llegada del gas norteamericano, pues cuesta casi un 50% más que el gas ruso. Lo cierto que es verdad que a Putin se le está un poco complicando la guerra y por eso también ha tenido que reclutar 130.000 soldados más, pero esta guerra, al que se le va a comer de lleno, económica, realmente hablando, también es a Europa, que se queda entre la espada y la pared, ¿no? Así es. Nosotros seguimos pensando que esta incursión bélica de Rusia en Ucrania se debe más a un centro de gravedad que no necesariamente tiene que ver con la expansión del territorio, aunque obviamente eso es lo que ellos quieren para llegar al mar y esa es la salida que se está buscando en estos momentos. De hecho, pues se ha anunciado que hubo un retiro de tropas en la capital porque se van a concentrar en la zona que ellos estaban prácticamente solicitando, que era la del Donbass y Mariupol particularmente. Pero el centro de gravedad de este conflicto nosotros lo vemos más ubicado hacia el aspecto económico y que tiene que ver relacionado directamente con esa gran alianza que se plantearon Rusia y China, también con sus aliados, para darle un golpe al dólar o al sistema occidental, donde también se incluye al euro. Y cuando uno trata de ver sin ningún tipo de elementos, solamente viendo desde el punto de vista estratégico, ahí observamos cómo el empeño de Vladimir Putin de reforzar al rublo que ha estado prácticamente golpeado desde que se aplicaron las sanciones o desde que se anunciaron, porque las sanciones no necesariamente se aplican de inmediato porque se requiere un periodo para todo lo que es el proceso logístico. Sin embargo, hemos estado revisando las palabras de Putin que hemos logrado descifrar a través de varios medios, porque hay que recordar que este conflicto bélico que estamos viendo es una parte de lo que hoy en día se conoce como guerras híbridas y el particular uso de la propaganda de las dos partes hace que sea muy difícil distinguir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. En este caso particular vemos como acciones que van directamente relacionadas con el fortalecimiento de uno de los bancos más poderosos del régimen ruso, como es Gazprom, para que sea autorizado a recibir euros al menos en estas próximas semanas, para luego tratar de influir a las economías principales donde están los clientes de Rusia, particularmente con el gas, para que compren rublos y así fortalecer el rublo. Pero adicionalmente todos han coincidido, al menos todos los expertos que hemos consultado, en el hecho de que esto es un golpe que se le quiere dar al sistema económico occidental. ¿Se le va a dar? ¿Van a lograrlo con éxito? No sabemos, hay que ponerle un ojo a China, porque China tiene tal vez una actuación fundamental en este proceso y hemos visto como al cierre de la semana el gobierno manejado por Xi Jinping no ha querido, bajo ningún concepto, dedicarse a lo que Occidente lo está presionando para que se dedique. Y es a criticar y a no convalidar esa invasión rusa al territorio ucraniano. Por tanto, yo creo que en el desarrollo de los elementos que estamos viendo, observaremos claramente cómo el movimiento es de esa gran alianza que se ha establecido contra Occidente, donde Rusia no está solo, está acompañado de China y también de otros aliados importantes, porque tenemos que recordar que también está allí Irán. Y el resto de las negociaciones que se están haciendo, pareciera que forman parte de una fase que para Putin es menos estratégica que lo que es el aspecto económico, que a nuestro juicio, repito, es donde se encuentra prácticamente el punto de fuerza de este asunto. Ya una última pregunta, Meibor. Dicen que solo hay tres posibilidades de poder echar a Putin. Una sería el golpe militar, otro un impeachment o una revuelta. Dicen las tres posibilidades o escenarios para derrocar a Vladimir Putin. ¿Crees que en estos momentos se puede dar alguna de estas situaciones en Rusia o simplemente es propaganda de Occidente? Yo creo que es propaganda de Occidente y hay que recordar casos que nos traen a colación cómo se manejan este tipo de regímenes. Ejemplo número uno, tenemos el caso de Siria con Bachar al-Assad, donde hubo más de 5 millones de refugiados, una guerra civil y muchísimos muertos. Y hasta el momento ni Bachar al-Assad fue condenado ni fue sacado del poder. Tenemos también el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, que no hubo una guerra interna, pero sí hubo prácticamente un proceso en el que hubo 6 millones de venezolanos que salieron, fuertes medidas y sanciones contra la cúpula del régimen de Maduro. Y ahí está Maduro. Ahora, mejor que nunca, porque Joe Biden lo está buscando para que sustituya el petróleo que no se le va a comprar a los rusos. Y también tenemos otros casos, pero señalemos el de Bielorrusia con Lukashenko, donde podemos observar que estos mecanismos no se adaptan a este sistema que estamos observando frente a nuestros ojos. Estamos analizando el asunto con paradigmas viejos. Y esto es parte de un elemento híbrido, donde la propaganda juega un factor fundamental. Se ha dicho, por ejemplo, y ayer el mismo presidente de los Estados Unidos señalaba que las personas que estaban muy cercanas a Vladimir Putin estaban presas o desaparecidas o que simple y llanamente él no los escuchaba. Pero cuando uno ve y puede acceder con mucha dificultad a lo que está pasando en Rusia, nos hace recordar exactamente lo que pasó con Bashar al-Assad y con Nicolás Maduro y otros. Es decir, Occidente está aplicando una serie de estrategias de análisis y de mecanismos de propaganda que no coinciden con el modelo que están aplicando los enemigos de Occidente. Léase Rusia y China particularmente, pero también tenemos una larga lista de países que forma parte de esa alianza. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bueno, Polonia está más seguro, pero sabemos que has estado ahí a la frontera de Ucrania. Cuídate mucho. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Un abrazo. Muy rápido, señor Pedro Luis Pedrosa. Bueno, que esto nos agarró a todos, como dicen por ahí, con los pantalones abajo. Porque de paso te digo otra. Putin ha dicho que una onza de oro son 5.000 rubros y que me pagas o en rubros o en oro. Entonces, nuestras monedas, la cual todos tenemos ahorita. Ah, otro detallito. China ha lanzado el mes de febrero una cosa que se llama el Yuan Digital. Y nuestras monedas son basura. Eso que llaman dinero fíat es basura. Lo que está tratando de hacer el señor Putin es lo que proponía Hayek. Entonces, 5.000 rubros, una onza de oro. Agarrar y tener dinero respaldado en oro. Si eso va a estar conectado con el Yuan Digital, no sé. Pero nosotros hemos estado, y lo decíamos en el bloque anterior, dándole a la maquinita de imprimir billeticos y sobreviviendo, vendiendo deuda. Y nuestra moneda tendrá un valor nominal y nos servirá para ir a hacer el mercado, pero es basura. Estamos próximos a ver el fin del modelo económico que estamos acostumbrados a tener y no estamos haciendo nada para evitarlo. Don Pablo. Bueno, eso de pagar en rublos tiene, a mi juicio, otra lectura. Y es que el señor Putin no puede pasar por alto los contratos que ha hecho con el resto de países europeos a quienes les vende gas. Porque todos esos contratos están hechos en euros. Y entonces, renunciar a su propia jurisdicción y quedar sumamente mal con el mundo entero, perder credibilidad al violar la letra de los contratos, me parece sumamente fuerte. Y no sé si Putin estaría dispuesto a hacer eso. Por otro lado, exigir los rublos, que le paguen en rublos, pues yo entiendo que el rublo no es ni de lejos una moneda de reserva internacional que cualquier país quisiera tener en sus reservas monetarias y por tanto difícilmente podría pagarse, entre otras cosas, porque los países, como no es una moneda de reserva internacional, pues los países no tienen rublos, pagan en dólares o pagan en euros. Entonces, pues exigir eso me parece un poco extravagante. Yo realmente no alcanzo a entender en qué se beneficiaría Rusia adquiriendo rublos cuando los bancos centrales de Rusia, que están representados en Europa, pues han sido víctimas, digamos, de las medidas económicas y han sido sancionados también y sus reservas congeladas. Entonces, pues yo no sé cómo... Pero esto sería un zarpazo de Putin, sobre todo de Europa. Sí, pero... Porque dice que lo pagan en rublos o te cierro el grifo. Claro, pero entonces violaría los contratos, pero por otro lado, si cierra el grifo, pues sería una medida más o menos política, pero no violaría todavía los contratos, porque simplemente existe un estado de guerra y de hostilidad con Europa. Pero, ¿de dónde va a sacar Europa los rublos para pagarle a Rusia el gas? Es que Europa no tiene rublos, porque no es una moneda de reserva internacional. Precisamente, lo emite el Banco Central ruso. Claro, pero tiene medidas en que se les ha confiscado justamente todos sus activos. Y el rublo es un activo. Y el señor Putin dirá que el primero en violar el contrato fue la OTAN, que se metió en donde no tenía que meterse. Pero, finalmente, esta guerra les está costando como 20 mil millones diarios y la economía rusa está bloqueada por todos los lados y no sé cómo van a comprar materias primas en Occidente cuando están siendo negadas o repuestos para la aviación privada, por ejemplo, para la aviación comercial y para muchísimas otras cosas que Rusia depende de Occidente. La economía rusa va a colapsar. Pues ahí tenemos las palabras de nuestros invitados, amigos. Y hoy queremos compartir con todos ustedes, bueno, ya lo compartió ayer nuestro compañero Javier Algarra, pero aquí en el Mundo al Rojo estamos muy contentos porque se ha unido un gran empresario, un gran hombre y un hombre valiente a la Resistencia, a la Televisión de la Resistencia. Estamos hablando de don Félix Revuelta. Miren las siguientes noticias. Félix Revuelta apuesta por el Distrito Televisión, la Televisión de la Resistencia. Después de unos meses, pues por fin, el empresario riojano ya forma parte de este grupo de comunicación y yo ya le tengo a Sky y le tengo que decir una cosa. Don Félix, buenas noches y bienvenido a la Resistencia. Buenas noches, bien hallado a la Resistencia. Estupendo. Don Félix, ¿por qué usted ha elegido Distrito Televisión para que seamos ese oasis de libertad que tanto hace falta a esta sociedad? Bueno, en principio es la televisión que nosotros estábamos ideando desde hace tiempo, buscando. Yo hace como cuatro o cinco años le vi la obra de Netflix o HBO de La Voz Más Alta, Trabaja Loser Cowell, que explicaba un poco la vida de Roger Ayes, el famoso ejecutivo que fundó la FOS, que hizo que se vio... En Estados Unidos nada más había, digamos, televisiones de izquierda o del Partido Demócrata y faltaba una gran televisión de la derecha. Entonces, este Roger Ayes que lo despidieron de la CNN, pues montó con más dos la FOS. Y entonces fue la televisión del Partido Republicano, fue la que hizo posible que Trump fuera presidente. Y bueno, es una televisión que hoy ya está ahí, es la televisión, digamos, de la República. Bueno, estamos teniendo problemas de comunicación con los dos Félix. No sé si lo hemos recuperado ya. Ahora ya, lo he recuperado. Ya lo he recuperado, ha tenido una llamada. Sí. Ya la tenemos de nuevo. Sí. Y entonces, bueno, entonces vi esa película y me dio la impresión de que en España, pues carecíamos en aquellos momentos de una televisión fuerte de la derecha y del centro derecha, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a pensar la posibilidad de montar una y fuimos viendo, ¿no? Y hasta que os encontramos a vosotros. Vimos que ya había una televisión que cumplía los fundamentos que nosotros queríamos y por esa razón, pues bueno, empezamos a hablar y llegamos al acuerdo para incorporaros a vuestro proyecto, ¿no? Pues bienvenido a nuestro proyecto. Don Félix, ¿usted cree que hoy más que nunca falta información, que los medios de comunicación de alguna forma se están prostituyendo con el poder y se necesita una televisión que esté al margen de los intereses de partidos políticos, de entidades religiosas y que apueste por los empresarios, por los autónomos, por las pymes y por la sociedad civil? Bueno, tú piensas que yo he vivido cincuenta y tantos años en Cataluña y lo he vivido en mi propia carne, ¿no? En Cataluña teníamos una televisión local que era la TV3 y yo siempre decía, digo, aquel que ve la televisión seis meses seguidas, la TV3 se hace independentista, ¿no? O sea, los medios de comunicación tienen una gran influencia en el sentimiento y el parecer del ciudadano, ¿no? Y esto lo estamos viviendo, que todos los políticos sobre todo intentan comprar las voces, las voces de la televisión, ¿no? Y entonces, por esa razón, yo pienso de que una televisión para que sea independiente tiene que ser rentable, tiene que haber empresarios que estén dispuestos a perder dinero o no a ganarlo, que no sea el fundamento principal en el que ganar dinero, sino que tengan una voz. Y yo creo que una televisión en la cual tenga voz los empresarios y tenga... y se diga la verdad, se diga la verdad, no hace falta más que ser ejemplo de la verdad, ¿no? Y se equilibren las cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, está viendo la televisión, las normales, y estaban hablando del problema de las mascarillas, ahora que tiene, ¿cómo se llama?, Almeida, el alcalde, que está implicado también en las mascarillas. Y claro, y se habla solamente de aquellos problemas que tiene la derecha, pero no se habla de todos los problemas que tiene el izquierdo y tiene muchos, ¿no? Veía algún programa en el cual está la famosa aquí a Susana, que fue presidenta de la autonomía, que hablaba de la corrupción de la derecha como si fuera un programa que hay en la 4, y resulta que hoy le dicen que era este año implicada en los seres de Andalucía. O sea, que es que... y de eso no se habla, ¿no? Nada más se habla de lo que interesa a la izquierda, ¿no? Y eso quiere decir que las medidas de comunicación están dominados por la izquierda y están dominados siempre. Esto lo estamos viendo en América Latina, en América Latina sabemos lo que está pasando, ¿no? Y la derecha se espabina un poquito en cuidar un poco más los medios de comunicación y darles un poco de fuerza o si no vamos a tener lo que tenemos desde hace años. Que la izquierda sí que maneja muy bien los medios. Claramente, el Distrito de Televisión tiene una gran proyección, no solo aquí en España, sino también en Hispanoamérica. ¿Qué supondría que el Distrito de Televisión se convertiera también en un referente en todos los pueblos hermanos, donde de alguna forma también están sufriendo las consecuencias devastadoras del marxismo? Bueno, este sí que creo que es el proyecto que tenemos que realizar. Yo creo que es el proyecto a corto plazo más rápido. Y además, por dos presidentes que son particulares, o sea, normalmente en España siempre hemos estado un poco de espaldas a la información de Latinoamérica, de Hispanoamérica, ¿no? O sea, no tenemos noticias de Venezuela, no tenemos noticias de Cuba, no tenemos noticias de muchos países hermanos, cuando aquí, pues que tenemos que tener los medios de comunicación apartados con una dirección posible de estos países, y sobre todo aquellos países que tienen problemas, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos de Venezuela aquí en España, en las televisiones? No dicen nada, de Cuba no dicen nada. Y bueno, en estos momentos además tenemos un poco el factor, digamos, de refugiados, ¿no? Es decir, hoy día hay casi dos o tres millones de latinoamericanos viviendo en España, por lo cual, si nosotros hacemos una televisión para que ellos también la puedan ver, que tengamos noticias de sus países, hoy día es muy fácil sacar noticias de los países, hoy día los medios de comunicación es factible esto, ¿no? Y yo creo que sería, pues, una cosa que integraría más a los países hispanoamericanos con España, que al fin y al cabo somos hermanos, y sabríamos un poquito más de cada uno de nosotros, ¿no? Y luego tenemos una plataforma importante, Miami, que Miami, pues hoy día, casi se puede decir español, ¿no? O sea, en Miami, que yo vivo en invierno, normalmente cuando vas a algún comercio te ponen, se habla inglés, que lo que se habla es el español normalmente allí, cosa que esto también es muy bonito, ¿no? Yo creo que tenemos una gran oportunidad y yo creo que es el proyecto que tenemos que hacer en el DTW, en el editor. Don Félix, ¿qué van a obtener, por ejemplo, los ciudadanos que viven en Cataluña y que nos pueden ver, por ejemplo, por las aplicaciones, nos pueden ver por las redes sociales, o los ciudadanos que viven en la Comunidad Valenciana, que nos, también por TNT, o los ciudadanos de Baleares, que de alguna forma han visto como todo aquello que es español o todo aquel que se siente identificado con España está siendo perseguido por las mismas autoridades de forma torticera. ¿Qué van a encontrar en nosotros? Pues mira, te voy a decir una cosa. Mira, yo soy fundador de la Sociedad Civil Catalana, que se fundó hace cinco o seis años, que fue la asociación, digamos, antiindependentista que sacó un millón y medio de personas en la manifestación de Barcelona famosa, ¿no? Y nosotros, a base de trabajo, de esfuerzo con los voluntarios que tenemos, hemos llegado a que el, digamos, el independentismo en Cataluña baje del 51% que había casi al 35%. Ahora, esto es la voz de una serie de gente joven, voluntarios españoles, catalanes españoles, que están todo el día luchando allí, que se están peleando. El otro día decidí hacer una entrevista al de Barcelona por la selección. Esto es un grupo de jóvenes que han estado luchando para que la selección española juegue en Barcelona. Y lo han conseguido. Y han conseguido que el otro día fuera un éxito, con 35.000 espectadores. Y se demostró de que Cataluña es España. Hay grupos como Sacabaz que están en la universidad que teníamos que darles voz porque allí no les dan voz. En el catalán no les dan voz. Y la suerte que tienen nosotros con Disito es que se puede ver por Apple y mañana podemos tener una comunicación en directo mejor. Pero yo el otro día me ha llamado un montón de catalanes diciendo, ¿cómo podemos ver? Dice Televisión. Digo, pues mira, descargarlo por Apple y la vais a ver. Y yo creo que tenemos que ser un portavoz de la lucha contra el independentismo. Y tenemos que luchar mucho en esos países. Y también estos mismos programas que pueden ser contra el independentismo se pueden dar también en Madrid para que la gente vea que Cataluña sigue luchando por ser española. Sobre todo los catalanes constitucionales que estamos allí. Y yo creo que puede ser una televisión que marque unas pautas que no existen hoy día en Cataluña. En Cataluña lo que se ve todo es lo que manda la lindidad. Todo. No hay ninguna televisión. Y luego, si cogemos las televisiones estas normales, pues ya veis que son una televisión. Son de izquierda totalmente. Entonces, el ciudadano de Cataluña, que hay mucha gente del centro derecha, está huérfano de noticias. Don Félix, ya una última pregunta. Quiero que usted se dirija a todos los guerreros de la resistencia que le están viendo y les mande un mensaje de aliento y que sepan que la resistencia está ahora más fuerte que nunca. Pues bueno, yo he sido un guerrillero de la resistencia. Yo llevo ya guerrillando en Cataluña muchos años y sigo, y sigo, ¿no? Y sigo. Y yo creo que es la única forma de poder, ese inconformismo hace que podamos lograr las cosas, ¿no? Y entonces, yo creo que tenemos que luchar por eso y luego, lo que es muy importante, vuelvo a repetir, es la comunicación. Hacer programas divertidos, hacer programas, a lo mejor, como de chiste, pero que al final consigamos los objetivos que sea nuestro es dar las ideas de la realidad, de la verdad a los ciudadanos, ¿no? Porque hoy día, pues es triste de que hay una propaganda tan abusiva de todo lo que hace bien la izquierda y no sale nunca lo que hace mal la izquierda. Y en cambio, sí que sale todo lo que hace la derecha mal en primera línea y lo que hace bien pues no se dice, ¿no? Entonces, yo no digo que tengamos que ser, digamos, partidistas, pero seamos psicoánimes, ¿no? Es decir, que si hace una cosa mal a la derecha también hay que decirlo, ¿por qué no? Pero no ser partidista como está siendo el día de la comunicación. Don Feli Revuelta, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, un fuerte saludo y que nada, que tenga un buen fin de semana. Estamos en el mismo barco, Jesús. Y bienvenido a este proyecto que yo personalmente, la verdad, que estoy muy contento a tener primero a un hombre muy valiente y luego a un gran empresario que va a aportar muchísimo con sus conocimientos para que este proyecto cada día sea más grande. Muy bien, un gran abrazo, Jesús. Un gran abrazo, cuídese mucho. Chao. Hasta pronto. El señor Pablo Victoria, don Pablo, ¿qué opina usted? Bueno, me parece que traer a bordo un personaje de estos que tiene una experiencia muy larga y exitosa en materia de difusión política y de los valores que deben cimentarse en España, en el caso concreto de Cataluña, pues me parece que es un activo muy importante que este canal de televisión ha adquirido y yo personalmente le auguro muchísimo éxito. Que Dios le oiga. Señor Pedro Luis, ¿te lo digo así como dicen ustedes? Te lo has clavado, tío. ¿Qué quieres que te diga? Te lo has clavado. Feliz, enhorabuena, de verdad, felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es un, yo creo que es bueno para todos. Para todos, claro. Y para España. Y para España. Es que para España esto es fundamental, fundamental para no estar comiendo toda la basofia que te dan en la televisión y todas las mentiras que dicen y además ese sesgo que se nota al rompe cuando uno prende la televisión y comienza a ver estos canales y dice oye, pero esto no es periodismo, esto no es periodismo ni es nada, esto es lo que es propaganda política y estamos cansadísimos de eso, por lo tanto me parece que esto es un alivio y un refresco para España. y además el señor Pedro Luis que nos blinda sobre todo a no depender de partidos políticos ni de organizaciones secretas ni de organizaciones religiosas nos da esa libertad porque se va a mantener la línea editorial de la empresa para poder seguir denunciando lo que está pasando en este país. El ser independiente en un medio de comunicación es sumamente importante y muy difícil y difícil también y sobre todo el tema de poder mostrar yo antes de entrar al plató le contaba a don Pablo que en Venezuela cuando se declararon las hostilidades mediáticas todos los que no queríamos al chavismo no lo queremos todavía acudimos a no, que son estos los que dicen la verdad y resulta que no, no era verdad. El problema por eso ante cualquier situación siempre hay que optar por la verdad porque palabra bíblica al final la verdad os hará libres. Pues la verdad nos hará libres señor Pedro Luis Pedrosa muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo a vosotros don Pablo Victoria no sé pero hoy viene usted con el uniforme de Podemos todo de moradito es algún mensaje subliminal que querían mandarnos ese jersey no es púrpura no es púrpura es mucho y está más claro Bueno amigos nos despedimos de nuestros queridos amigos que han estado aquí en el programa nos despedimos de todos ustedes dándoles las gracias por estar aquí con nosotros en La Resistencia recordándoles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria hasta pronto amigos